Me gusta cuando el estudio huele a marihuana Cuando cae la noche y todos vamos afuera Buscando dinero porque yo no se mañana Todo lo que en esta perra vida me espera Me gusta cuando el estudio huele a marihuana Cuando cae la noche y todos vamos afuera Buscando dinero porque yo no se mañana Todo lo que en esta perra vida me espera Celebro con ron cuando voy afuera Con mucho amor mi gente me espera Estamos aquí y no bajo bandera Traigo bien puesta la sudadera Yo soy de alzada mi pana que espera Ya como toque y ya como la quiera Estamos prendidos en la fumadera No me dejo de ninguna manera Otro churrito que se prendió Otra base que el flaco rompió Dándole clase al que no aprendió Lo que en la calle uno le sufre Soy como los demás a mi me la pela Cuando salgo pa la calle prendo una vela Hace tiempo que ninguno se me revela Mucha gente que me quiere y otra me cela Ya sabes don de esta la ubicación Somos del barrio del callejón No hemos cambiado la locación Me gusta cuando el estudio huele a marihuana Cuando cae la noche y todos vamos afuera Buscando dinero porque yo no se mañana Todo lo que en esta perra vida me espera Me gusta cuando el estudio huele a marihuana Cuando cae la noche y todos vamos afuera Buscando dinero porque yo no se mañana Todo lo que en esta perra vida me espera Uno, dos, tres y empiezo Venga doña Mari para darle un beso Déjame te lo confieso Somos de la calle lírica con peso Rap mexicano es lo que quiere la clica Huele a billete pinche mano me pica Muchos raperillos de plástico indica Yo no le paro hasta que se me haga rica Mi familia y mi clan no tenía Ya hay ponches otro carnal Y súbamela a la bocina Se hace de volada cuando llega alzada Tumbada y pesada, rima lebre estada Traigo la bandera bien representada Yo tengo mi clica, tú no tienes nada Se hace de volada cuando llega alzada Tumbada y pesada, rima lebre estada Traigo la bandera bien representada Yo tengo mi clica, tú no tienes nada Me gusta cuando el estudio huele a marihuana Cuando cae la noche y todos vamos afuera Buscando dinero porque yo no sé mañana Todo lo que en esta perra vida me espera Me gusta cuando el estudio huele a marihuana Cuando cae la noche y todos vamos afuera Buscando dinero porque yo no sé mañana Todo lo que en esta perra vida me espera Seguimos cantándole al micrófono Del vuelo tumbándoles el avión Zumbando en la calle de tu cantón Yo sé lo que son y lo que no son Conmigo no juegan porque se la pelan Las balas rozándole a un lado le vuelan Se pueden rayar y ponerse cadenas Si hablamos de flow entonces no me llegas Yo no te engaño, vengo del caño Voy para arriba haciéndoles daño Se le hace extraño pero a mi no No saben lo que uno ya le chingo Por eso voy a seguirle repartiendo putazos Fumándome culones y pipazos Porque mi gente no anda pa' retrasos Yo quiero todo no quiero pedazos Todo lo que diga ya sabe que sos Somos otra liga demasiado flow Lírica masiva cuidado mi click es bien agresiva Quiero que solo mi gente me siga Que mi jefe sea a quien me bendiga Yo soy lo que soy no tiro saliva Me siento cabrón ni uno me derriba Siempre estamos listos pa' lo que sea Compa jale se pa' acá y que se vea Traigo un batallón que anda al millón Repartiendo pura candela Siempre estamos listos pa' lo que sea Compa jale se pa' acá y que se vea Traigo un batallón que anda al millón Repartiendo pura candela Caigale acá yo le doy candela Tengo prendida la cuadra entera Toda mi gente ya se lo espera Yo siempre me paso de manguera La bandera yo no la bajo Doy la cara nunca me rajo Siempre al tiro a todo mi trabajo Pon la base en breve me viajo No hay manera les falta madera Me la rifo solo aquí no hay cromadera Por la carretera hasta la balacera Muchos enemigos y gente culera Yo hasta que muera voy a ser así No me conoce mejor no hable de mi La calle quema la mala lo aprendí Pero aquí sigo yo nunca me rendí En fin, esto es pa' mi gente de barrio Que sale de noche pa' buscar su salario Que la tiene clara que es un mal necesario Que nació sin nada pa' morir millonario Esto es pa' mi gente de barrio Que sale de noche pa' buscar su salario Que la tiene clara que es un mal necesario Que nació sin nada pa' morir millonario Siempre estamos listos pa' lo que sea Compa jale se pa' acá y que se vea Traigo un batallón que anda al millón Repartiendo pura candela Siempre estamos listos pa' lo que sea Compa jale se pa' acá y que se vea Traigo un batallón que anda al millón Repartiendo pura candela Me preguntan por qué yo soy así Que si voy a hacer así hasta que yo me muera En corto yo le respondo que sí Para hacerlo como yo no hay otra manera Me preguntan por qué yo soy así Que si voy a hacer así hasta que yo me muera En corto yo le respondo que sí Para hacerlo como yo no hay otra manera Estoy quemando el puto lapicero Prendiendo mi gallo mañanero Otra base que me pone John con otra letra mía Que la hice dinero No me olvido que vengo de cero Y que la vida solo es una perra mala Por eso no le hago tanto caso Si al final yo sé que todo esto se acaba Huele mucho a marihuana por el bloque Toda la semana aquí se prende el toque Pégase poquito pa' que siente el choque Rueda con cagua pa' que rebote Tengo mucho hip, mucho hop que espera Enemigos me la pelan entera Puede ser así hasta que yo me muera Trucha con mi gente cuando se altera Cuido mis tales Yo emperciñado me salgo a la calle Con este flot no creo que yo le falle Lo mío la atrapa como piedra base Clase, pase Voy manejando y cambiando de fase Yo le digo la neta en cada frase No es lo que se habla sino lo que se hace Que se me hace que ya me vieron Unos llegaron y otros que se fueron Luego llegaron pidiendo perdón Y les dije que no conmigo se jodieron No la pudieron y se culearon Ya muy supedos y se alejaron A mí ni a la cara me miraron Cuando se dieron la vuelta y me dejaron Me preguntan por qué yo soy así Que si voy a hacer así hasta que yo me muera En corto yo les respondo que sí Para hacerlo como yo no hay otra manera Me preguntan por qué yo soy así Que si voy a hacer así hasta que yo me muera En corto yo les respondo que sí Para hacerlo como yo no hay otra manera Tengo la vela y mi gallo prendido Nunca se me va a quitar lo bandido Por lo que tengo estoy agradecido Pero yo quiero más voy decidido Gracias por los que me escuchan afuera Por los que llevan firme la bandera PFP, clica y alzada familia Sonando machín por todita la acera ¿Qué me espera? Yo no lo sé La gente fue la que me hizo MC Tú no le topas en bola ni a solas Al pollo la zanque en corzo se le ve Bola en el aire y yo la remato Soy goleador como liberato Me ando pasando con mi arrebato Todos preguntan quién es este vato A tonte que me quiere y que me cuida Enemigos que me tienen en la mira Cuidado que siempre hay y no que se vira Todo lo que dijo se volvió mentira Y aquí seguimos, nunca nos fuimos Watcha nomás como la partimos Voy por la calle con tipos finos Dando señales como los mimos Nos movemos con mucha cautela Lo que no tenemos lo traemos de afuera Nos movemos con mucha cautela Lo que no tenemos lo traemos de afuera Me preguntan por qué yo soy así Que si voy a ser así hasta que yo me muera En corto yo le respondo que sí Para hacerlo como yo no hay otra manera Me preguntan por qué yo soy así Que si voy a ser así hasta que yo me muera En corto yo le respondo que sí Todos hablan pero nunca frontean Los que presumen jamás dan la pelea De noche la luna sube la marea Y los piratas que llegan aquí se culean Como Maussan aunque usted no lo crea Su rap está seco pongase ni vea Amigos pocos conocidos varios En unos confío los demás ni idea Y es que envidia créeme no es necesario Reciclan basura y yo no soy Wally A todos los falsos casos en safari El carro con cholos quemando la mari Uno robando arriba de un yari Yo ando bien prendas con Samir de party Mientras criticas me busca tu mami Chinga tu madre seré legendari Voy por la calle con mi clica fumando de roll Roll, roll, roll Nos ven pasar y ellos se preguntan quiénes son Son, son Me vale verga yo relax fumando mi blon, blon, blon Cada batazo que doy yo Voy por la calle con mi clica fumando de roll, roll, roll Nos ven pasar y ellos se preguntan quiénes son Son, son Me vale verga yo relax fumando mi blon, blon Cada batazo que doy yo Loco lo vuelvo home run, oh Sigo enfocado en mi jale No estoy pa' jugar ni pa' ver como sale Pa' mi ya no vale si me falla chales Otra raya más Dale pues que ya me queda si quiero moneda Ponerme pesado que ni uno me pueda La vida una rueda voy por la vereda Fumando mostaza como en la Alameda Vea, vea como mi flow lo pasea Tópale que listo pa' lo que sea Estamos aquí también por allá Rima caliente así como la brea Yo no más guacho como palabrea Traigo la crema también la jalea Fíjese muy bien con quien se rodea No conocen el juego no tienen idea Voy por la calle con mi clica fumando de rol, rol, rol Nos ven pasar y ellos se preguntan quiénes son, son, son Me vale verga yo relax fumando mi blon, blon Cada batazo que doy yo Loco lo vuelvo home run, oh Voy por la calle con mi clica fumando de rol, rol, rol Nos ven pasar y ellos se preguntan quiénes son, son, son Me vale verga yo relax fumando mi blon, blon Cada batazo que doy yo Loco lo vuelvo home run, oh Sigo mi camino, con putas y vino, puro polvo fino, siempre me lo empino No tengo patrino, solo me persino, no creo en el destino, disparo y latino Toda la gente me dice que no, pero yo soy de los que siempre topa Tengo tres puntos dentro de la boca, de mi pasado y de mi vida loca Pocas veces, solo a veces, me dijeron vete y no regreses Y ahora que ya pasaron los meses, me lloran, pero yo no vuelvo, pero no me merecen Vérete mi hijito, no te entromesa, yo no me respeto al que me respeta Caga en el palo, suena la vereta, la rolo con puros cabrones, ya neta No sabes, no se metan, no se sientan, desde morro me la apretan pa' sacar pa'l pan La colonia en donde vivo se llama Ciudad Atlán, métete para que huaches y te dan pan, pan Fumándome un cigarro sentado en la sala, perdito yo me encuentro en esta vida mala La pita es una perra y me corto las alas, me corto las alas, me corto las alas Fumándome un cigarro sentado en la sala, perdito yo me encuentro en esta vida mala La pita es una perra y me corto las alas, me corto las alas, me corto las alas Soñando con lo que yo quería tener, detrás de ese miedo sé que había dinero y detrás del dinero había mucho poder Eso es lo que yo sabía, por eso que estaba metido en la vía, pa' hacer la seguía Muchos me decían que ya lo dejara, mas yo no podía Miedo no tenía y mi patria moría, solamente hice lo que debería Sé que ni Dios me lo perdonaría, pero mañana será un nuevo día Y no quiero preocuparme de nada, mi clica sale cada madrugada Con la cuarenta y cara encapuchada, saca la fe y baja la mirada Esta ecuación la tengo dominada, siempre ojeroso por tanta lavada Madre no quiero verte preocupada, solo quiero darte la vida soñada Fumándome un cigarro sentado en la sala, perdito yo me encuentro en esta vida mala La pita es una perra y me corto las alas, me corto las alas, me corto las alas Fumándome un cigarro sentado en la sala, perdito yo me encuentro en esta vida mala La pita es una perra y me corto las alas, me corto las alas, me corto las alas Y si puedes, corre, mejor huye y vete, que aquí no trato con chapete Son de plástico, son juguete, nadie me va a parar Y si me ven, saben que estoy loco, pues yo nunca lo negué Y si no quieres problemas, mejor cállese Te metiste y no sabes con quien, así es, así es, así es Lo que siempre hago es salir adelante, si hay que pelear yo te acciono al instante Pinche chamaco no creo que la aguante, bien mexicano como Pedro Infante No se meta por mi acera o vera, como desde afuera lo hace en calavera Cada quien se busca lo que un día le espera, jamás pudo ganarme a mi la loquera Hipity hipity hop, chingue su madre a la verga la cop Si van a hablarme que sea pa' billetes y no que la chupen como lollipop Estamos en el top, tengo una clock, una mami que me dice ven fuck me Preguntan afuera por mi, unos no odian, otros love me Y si puedes, corre, mejor huye y vete, que aquí no trato con chapete Son de plástico, son juguetes y nadie me va a parar Y si me ven, saben que estoy loco pues yo nunca lo negué Si no quiere problemas pues mejor cállese Te metiste y no sabes con quien, así es, así es, así es Yo voy pa' la cima mejor que me diga, si no está conmigo que ya no me siga Yo ando pegando machín cada base, fumando de la indica o de la sativa Esto te fatiga, yo ya lo sé, ya se las tapa que se la jue Siempre tronando a lo TNT, vas a recordarme como te vete Tengo lo mío sin hacer chanchullo, no se informe y más trucha con lo suyo Cierra la boca, vivirás más tiempo, haga lo que debes, el mismo cuento Piensan que es broma, piensan que les miento, varios se cagan cuando ven que es cierto Soy un oasis por todo el desierto, cierra la boca, no vienes del gueto Y si puedes, corre, mejor huye y vete, que aquí no trato con chapete Son de plástico, son juguetes y nadie me va a parar Y si me ven, saben que estoy loco, pues yo nunca lo negué Si no quiere problemas, pues mejor cállese Te metiste y no sabes con quién, así es, así es, así es Y si puedes, corre, mejor huye y vete Por la calle suena boom, 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 Mi locos afuera ya saben el plan, esto va por la familia y mi clan Cholos en moto con clonas de pan, rolan de noche buscando su pan Y van dándole pura pelea, aquí ninguno se culea Siempre al tiro pa' lo que sea, cáigale pa' que hay que se vea Aquí no inventamos, solo contamos, se tumba el rollo Cuando llegamos somos de acción, no platicamos si quiere Pero pues aquí andamos, cuando prendamos póngase al tiro No pinte rabias que las aspiro, salgo de noche como vampiro Ando en el aire y de acá no miro a nadie que pueda conmigo Si voy pa' la calle me persino, mucho polvito, motita y vino Mira que bien me trató el destino, me la rifé y no tuve padrino Pone la base y los elimino, sigo aferrado por el camino Guaya no más como la cocino B-A-R-O, ando buscando y no paro Yo sigo firme con la gente que nunca se me alejo B-A-R-O, ando buscando y no paro Yo sigo firme con la gente que nunca se me alejo Suena rum rum, llegamos y todos voltean, uh No se comparan con todo mi crew Tengo más talento y también más IQ Que yo no le topo, ven dímelo tú Si están amarillos como Winnie Pooh Tú, tú y tú, me pelan toda la pinche corneta No hay pedo perro, ya saben que pedo Tiro porque puedo el toserse la plata El bueno abusan, del malo se quejan Solo su envidia es lo que me reflejan Se sienten listos pero se pendejan Si ya les dije que no se asemejan No ando hablando a todo mi pando Se nos guacha siempre por la calle erradicando Traemos el mando, motita y blando Lo andan pelando, eso desde cuándo No ando hablando a todo mi pando Se nos guacha siempre por la calle erradicando Traemos el mando, motita y blando Lo andan pelando, eso desde cuándo No pasa nada Aquí no bajan la mirada La gente está bien alterada Te llegan para tu morada Y ram, pam, 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 pam Por la calle suena boom, 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 boom Acelero y suena zoom, 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 zoom Yo hago feria en el hood, hood, hood Mucho money en el hood, hood, hood Por la calle suena boom, 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 boom Acelero y suena zoom, 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 zoom Ya, es otra mano, desde la casa alzada Soy Jelsamir, puro flaco pesado loco Jump Jams en el beat, dímelo Tony Para donde voy, yo no sé, pero dale gas Tiempo que perder, ya no doy, no miro pa' atrás Sé bien lo que soy, lo que doy, quién se va a animar Cuéntale a la calle que andamos pa' allá Para donde voy, yo no sé, pero dale gas Tiempo que perder, ya no doy, no miro pa' atrás Sé bien lo que soy, lo que doy, quién se va a animar Cuéntale a la calle que andamos pa' allá La movie de Al Pacino, ojos como de chino No, cague en mi camino, compadre, no sea cochino Low life, yo camino, droga, la cocino Salgo y me persimo, al enemigo elimino Así de fácil, flaco pesado, contra el rapper frágil La vida cabrona y culera, me volvió más ágil No me like a común, me late más lo versátil No me prenda la mecha que soy como el gas volátil Va de nuez, de una vez se le ve la palidez Yo no suelo hablarte más, compa, nada más lo que es Irán mal, la jobless, por la boca muere el pez Tú eres menos de lo que hablas, yo más de lo que tú vestes Para donde voy, yo no sé, pero dale gas Tiempo que perder, ya no doy, no miro pa' atrás Sé bien lo que soy, lo que doy, quién se va a animar Cuéntale a la calle que andamos pa' allá Para donde voy, yo no sé, pero dale gas Tiempo que perder, ya no doy, no miro pa' atrás Sé bien lo que soy, lo que doy, quién se va a animar Cuéntale a la calle que andamos pa' allá Si no suma, que no reste, si fumo, no moleste La cuadra que se apeste, moviendo del sur al este Preste, de a como toque y de a como cueste Yo voy por lo mío en la nave como extraterrestre No puedo parar, derrimar, menos limitar Pa' dónde llegar, vine a hacerlo, no a platicar Trépate al avión, mami, ven, déjate llevar Soy como la Kush de mi dealer original No sé a dónde voy, solo dónde me encuentro Entre ceja y ceja se la pongo en el centro Dentro de mi cabeza un flow re-violento Puro Alzada Fam y F.P. represento Pégale pa' acá pa' que vea Que la rifamos como sea A este level ni uno le llega Pégale pa' acá pa' que vea Que la rifamos como sea A este level ni uno le llega Ponchate el gallo, aquí toda la clica prende Mi rima como droga por el barrio se me vende Dile a Pepe que me agende porque traigo mierda buena Voy a enseñarle al mundo como este rapero suena Mi clica está que truena y la tuya no más hablando Yo no puedo bajarle, no puedo ponerme blando Tengo que llevar pan, varios que ya no están Que chinguen a su madre, yo ando modo Bambam, bateando, no sé clave cuando voy pasando Soy rapero y le sigo robando en mi bando Puro loco bien bendecido, drogadicto y amanecido Descarrilado te he perdido, pero como quieres seguido Rifándomela, tú de mí no sabes na' De porque yo soy así, la neta me dan igual Gozándomela, rifa la clica de la Me gusta vivir así, sé que no voy a cambiar Cáigale pa' acá pa' que vea Que la rifamos como sea A este level ni uno le llega Pa' que me hago pendejo, me gusta la vida mala Sentirme trincadote cuando mi nariz inhala Si te queda una bala, no la vayas a fallar Que a los dios le vale ver que ellos no te la van a jugar Como pez en el mar, me siento por mi terreno Fumando mi veneno, pura riata que me freno Suena bueno, eso de que ya nada me haga falta Y ahora eres pa' morritos como unos tacos con Fanta Por eso yo le chingo bien machin, chin, chin Pa' poder andar de loco todo el pinche fin Andaba en el rim, pero ya la estoy librando No me pegaba el sol y ahora solo estoy brillando Así pasan las cosas, así tan de repente Así de rápido como penetré tu mente Dejé de ser delincuente, más no soy gente decente Cuando me tenga de frente usted me dice que se siente Cáigale pa' acá pa' que vea Que la rifamos como sea A este level ni uno le llega Cáigale pa' acá pa' que vea Que la rifamos como sea A este level ni uno le llega